Bueno, damos gracias a Dios por estar cada mañana, cada lunes, cada miércoles, cada viernes. Estamos abordando temas necesarios para la construcción de esta patria socialista y cuando digo la construcción de la patria estoy hablando de precisamente ese hombre nuevo, esa nueva conciencia del deber social. ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta eso? Sin Dios nada somos. ¿No? Nuestro código de ética, el artículo 5 dice guardaré culto al honor, a la verdad y a la honestidad las cuales practicaré y mantendré aún a riesgo de mi propia seguridad y bienestar. La verdad, la verdad, la verdad es Cristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. La verdad, ayer tuvimos un programa espectacular y yo voy a hacer algo ahí, unas reflexiones como siempre. Nos acompaña mi mayor Torre, mi mayor gracias por estar aquí con nosotros en TVFAN. Que Dios le bendiga siempre, su humildad, su don de gente. Eso es lo que hace a uno, eso es lo que hace a uno el hombre. Pero quiero referirme al tema de ayer y hacer algunas reflexiones profundas, profundas, como lo dije alguna vez. Después de Carabobo, de 1821, bueno, se dan otras series de batallas necesarias para la construcción de la patria grande y erradicar los últimos vestigios del Imperio Español. Aunque nuestro maestro Sucre, nuestro maestro, perdón, Simón Rodríguez, lo dice. No me traje ese libro, no, si me lo traje. Nuestro maestro Simón Rodríguez lo dice aquí, en este libro. Vean esto, vean esto. Por aquí lo dice. Ningún hombre en América Latina con una visión tan amplia y profunda de la educación y tan por sobre su tiempo como don Simón Rodríguez. Maestro que se ha propuesto transformar a América. Su ojo de sociólogo descubre, desde que pone el pie en Cartagena en 1823, 1823 mi mayor, 1823. Es decir, ya habíamos pasado la batalla de Carabobo, dos años de la batalla de Carabobo. Que la derrota del Imperio Español, oígase bien, por eso es que me gusta hacer las reflexiones. En estos días hablaba con mi general Zurita y hablaba del Bolívar crítico. Del Bolívar que vivía alertándonos. Entonces, desde que pone un pie en Cartagena, repito, en 1823, que la derrota del Imperio Español no ha socavado a fondo la estructura social que se tramó en la colonia. Repito, que la derrota del Imperio Español no ha socavado la estructura social de la colonia. No se ha socavado. Está allí intacta. Y nuestro comandante Chávez hablaba de un Carabobo permanente. Y yo de manera muy personal, con toda la humildad del mundo, ya Dios sea la gloria, reflexionando también, dije que debíamos quedarnos en Carabobo, porque después de Carabobo pasaron muchas cosas. Entonces, Carabobo es símbolo permanente de la unidad. Y las cosas hay que defenderlo con argumento. Que, por cierto, ayer, bueno, rompimos todos los récords de sintonía, tanto por nuestra pantalla, como por streaming, el canal de YouTube. No, mi mayor. Bueno, gracias, pueblo venezolano. No, bueno, mi mayor. Y alguien decía, mire, por allí hay mensajes negativos. Bueno, pero bienvenidos, nos están viendo. Lo importante es que nos vean. Invitar a esa gente al debate. Porque mi comandante Chávez hablaba de la tarea de convencer con argumento. Hablaba de la dialéctica, el debate permanente. Hay de aquel que por una diferencia con uno, bueno, se sienta. No, no, no. Es el debate permanente. Pero con argumentos, lo decía mi comandante Chávez. Y que no pase como aquella muchacha que marchaba una vez contra la ley de educación. Entonces, yo marcho contra la ley de educación. Ajá, pero ¿qué artículo no te gusta? El 70. ¿Y qué dice el artículo 70? No, no me acuerdo. Pero no solamente que no se acordaba del 70, sino que eran 50 artículos. Y ella marchaba en contra del 70, pues. Y la ley tenía 50 artículos, mi mayor. Y ella marchaba en contra del 70. Eso es marchar sin argumentos, sin convicciones claras, sin principios claros. Nosotros estamos claros de lo que defendemos. Los principios. Nuestros principios bolivarianos. Sobre todo los militares. Que tenemos que opinar siempre en favor. No estamos limitados a opinar. No estamos limitados a opinar. Vean esto. Este libro es una hermosura. Este libro es una hermosura, mi mayor. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una visión bicentenaria. Oye, mi mayor. Dios lo bendiga. Me tiene que enseñar cámara a mí, mi mayor. Porque acá tenemos un nuevo reto. Aprender de todo aquí en TVFAM. Gracias, mi mayor. Pero miren lo que dice aquí, ¿no? Capítulo 3. El militar. Ahí está mi mayor. Estas cámaras no tan fácil, mi mayor. Estamos en vivo. No se preocupe. No se preocupe. Estamos en vivo aquí. No se preocupe. Nuestros televidentes nos conocen. Por cierto, voy a dar el número 0424-298-5558. 0424-298-5558. Ahí está. Capítulo 3. El militar. Miren lo que dice este libro. Un soldado, para quienes lo critican, pues. Pero sin argumentos. Es lo malo. La crítica. Es necesaria. La crítica es vital. Viene de tener criterio. Es decir, cuando yo emito una opinión contraria, o cuando yo emito simplemente una opinión, esa opinión debe tener criterio. Y entonces estoy siendo crítico, pues. Leo. Un soldado de convicciones claras y firmes que persiga la satisfacción colectiva por encima de la individual le es negado a estar conforme hasta tanto sea una realidad indiscutible la noble misión llamada a desempeñar en beneficio del pueblo. Y después dice, Para afirmar que un militar puede encontrarse orgulloso y complacido del cumplimiento del compromiso que asume al optar la carrera de las armas, se exige ser ejemplo incansable de participación, dirigida a dar soluciones a los necesitados, representando un permanente transformación de cambio, representando un permanente factor de transformación y cambio. Ahora miren lo que termina diciendo. Solo limitándose. Solo limitándose. Por norma constitucional a los miembros de la organización castrense, a los miembros de las Fuerzas Armadas, solo limitándose. Por norma constitucional a los miembros de la organización militar, a la militancia dentro de organización o partido político. Estamos dentro de la organización. No tenemos partidismo político. No tenemos partidismo político. No, pero dice aquí, no imposibilitados, no estamos imposibilitados, no imposibilitados de opinar o participar en favor del soberano. No estamos limitados. No estamos limitados por norma constitucional a militancia o partidismo político. Es a lo único que estamos limitados. Es a lo único que estamos limitados. Por eso estamos claros con lo que defendemos. Estamos claros aquí, ya tenemos que ser leales a los principios, como dice aquí mi maestro, mi general Simón Bolívar. Estamos claros que defendemos la doctrina bolivariana de la integración latinoamericana, de los pueblos subyugados ayer por el Imperio Español. Estamos claros de eso. Los que hemos dicho que Carabobo es permanente. Aquí está el libro azul de mi comandante Chávez. Lo agarré esta mañana. Esta mañana lo agarré. Ojo, y nosotros no. Esto, mi comandante Chávez, mi general Bolívar, perdón, mi general Bolívar, y aquí está otro gran hombre, mi general Antonio José de Sucre, mi general Antonio José de Sucre. Son instrumentos de Dios. Nosotros no adoramos a los hombres, ni alabamos a los hombres. El padre Bolívar dijo, yo hubiese valido algo si me hubiesen alabado menos. Era contrario a toda alabanza sistemática al hombre. Era contrario a eso el padre Bolívar. Por aquí lo voy a leer. La alabanza excesiva. Mire, cámara de detalle, mi director. ¿Cuál es la cámara de detalle? Esa misma. Y yo la surre. Allá arriba está el lápiz. A ver si lo puede tomar. Ahí está. Ahí dice, la alabanza excesiva. Voy a leerlo. No creo ninguna cosa tan corrosiva. Está hablando el padre libertador. Está hablando el padre libertador. No creo ninguna cosa tan corrosiva. Como la adulancia. Como la alabanza sistemática al hombre. Y dice, de nuevo en estas palabras, critica, otra vez la bendita palabra critica, critica al libertador que aquellos que, para congraciarse con el poderoso o para obtener algún favor del gobernante, alaban sistemáticamente su actuación, sin importar las consecuencias que de ello deriven. Esta alabanza desmedida, ese aplauso constante, lejos de estimular la buena gestión del funcionario, le hacen daño. Porque engañosamente le hacen ver que es bueno todo lo que hace. Que su labor no da lugar a crítica. Y poco a poco va deteriorando, va corroyendo la honestidad y la moral del hombre en el ejercicio del poder. Dice el padre Bolívar, yo valdría algo si me hubiesen alabado menos. Mucha gente que por congraciarse, por aceptar, por no decir las cosas, no. La Biblia dice que llamemos a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, que no hagamos lo contrario. ¿Por qué llamáis a lo malo, bueno y a lo bueno lo llamáis malos? No. Bueno, porque si no somos aceptados, si no somos rechazados. No, y verdad indiscutible mi mayor. No, y esto es una opinión muy personal. Yo, por ejemplo, teniente coronel Gustavo Sedeño, estoy en contra del aborto, de la ley del aborto. Estoy en contra de eso. Yo, teniente coronel Sedeño, estoy en contra del matrimonio homosexual. Ojo, respetemos al ser humano por su condición humana. No es que soy homofóbico. No es que soy homofóbico. Ni le estoy diciendo a dos personas de un mismo sexo que quieran, por las razones que quieran, ponerse a vivir juntos, que se pongan. Pero eso bíblicamente no es aceptable. Ah, yo respeto la condición humana. Y si quieren hacerlo, bueno, sí, háganlo, pues. El libre redrío. Pero la palabra matrimonio incluso, por eso es que hay que estudiar mucho, viene de matriz, de esa capacidad de la pareja de procrear. Entonces, yo no puedo promover algo que vaya en contra de los principios aquí establecidos. Si esta es mi verdad que yo defiendo. Entonces, porque si no, no soy aceptado. Porque si no, soy rechazado. Si no, no, no. Y ojo, hay que respetar al ser humano por su condición humana, repito. Por su condición humana. Pero las verdades son las verdades. Y nos sentamos, y dialogamos, y discutimos. Claro, el debate permanente. Pero uno tiene que defender sus verdades, repito, con argumentos, con muchos argumentos. El trabajo, por eso hablamos del carabobo permanente. El trabajo que tenemos que hacer es muchísimo. Mucho, 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 mucho. Miren, vamos a poner un video, ¿eh? Porque, Bolívar, repito, a quien yo admiro mucho, mi comandante Chávez, a quien yo admiro mucho, y lo que soy, en la actualidad, primeramente a Dios, pero este hombre fue el que me inspiró a mí. Esa es una verdad. Es decir, mi comandante Chávez mandó a hacer un curso de brigadista. Y de ahí es donde yo comienzo a estudiar, y a leer, y a analizar, y a estudiar, y a leer, y a analizar, y a leer, y a leer, y a analizar, y a estudiar, y a leer, por este hombre. Es una verdad. Pero son instrumentos de Dios. Son instrumentos que Dios utiliza. ¿Sí? Bolívar lo dijo, en el discurso de angostura. Yo no he hecho ni bien ni mal. Fuerzas irresistibles del cielo me llevaron a los sucesos. Atribuírmelo yo, sería darme un don que no merezco. Y no por eso yo le voy a prender una vela a Simón Bolívar, por ejemplo. Porque cantaba la primera, Bolívar no es un santo para prenderle una vela. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. No es un santo. Yo no he hecho ni bien ni mal lo dijo. O lo dijo el 7 de septiembre de 1814, solo soy un instrumento escogido por Dios para darle la libertad. Propuso la Biblia como ley de la república en el discurso de angostura, el 15 de febrero de 1819, está allí. Y esos principios, si yo me defino bolivariano, cristiano, chavista, yo debo ser fiel a esos principios que ellos proponen, que Bolívar propone. De verdad. Pero de verdad, verdad, como dice mi comandante Chávez. Y voy a decirlo. Yo defenderé. Yo defenderé. Los principios de mi comandante Chávez, que son los principios del padre Bolívar, aquí, y voy a decir, voy a decirlo en lenguaje coloquial, como decimos. Aquí y en Pekín. Aquí y en Pekín, decían los abuelos de uno. No, me mayor, no decían así. En Pekín de la China. O en Pekín de la India. Lo defenderé. Pero, si yo me defino cristiano, yo defiendo esta verdad. Y Bolívar fue cristiano. Debo decirlo. Hombre profundamente cristiano. Propuso este libro como ley de la república. Como ley de la república. El rey Nabucodonosor terminó reconociendo a Dios y su esposa le dice, después que estuvo siete años viviendo como animal, llegó su esposa, mi mayor, y le dice, mira, él le dice, pues mira mujer, yo reconozco un solo Dios, al Dios de los hebreos. Y la mujer le dice, pero ¿cómo tú te vas a poner en contra del pueblo? Y nuestros dioses. Y él amaba a su esposa, el rey Nabucodonosor. Pero le dijo, correcto, en Babilonia, pero le dijo, sí mujer, está bien, yo no voy en contra del pueblo. Si el pueblo quiere adorar a otros dioses, está en la potestad. Pero yo, rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, reconozco a un solo Dios, al Dios de los hebreos. al Dios de los hebreos. ¿Tienen el video? Ponlo, por favor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aporrecen, llorad por los que os ultrajan, y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle, con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Cuántas cosas, Alí, podríamos decir, como decía Julio Miranda, ay Alí, ayer te fuiste, tu pueblo quedó llorando, Alí Primera, cantor del pueblo, con qué sentimiento, mire, escuche. Bueno, todavía el canto de Alí Primera está vivo, cuando las águilas se arrastren, cuando no existan oprimidas, entonces le cantaré a la paz. Todavía existen oprimidos, Alí. Mire, por aquí se fue el sintonía desde Falcón, mi gran amigo, Juan Carlos Primera, el gavilán de la copla, y me envió un saludo, vamos a ponerlo, para ver, para compartirlo con el pueblo venezolano. Hermano, totalmente de acuerdo con usted ahí, lo que está hablando, totalmente de acuerdo con usted, muy importante ese tema, yo, muy importante ese tema, de verdad, de mucho interés, y hay que tener mucha conciencia ahorita, de verdad, lo felicito hermano, lo felicito, estamos aquí en familia, atentos a su programa, viéndolo. Mi compañero, Juan Carlos Primera, ya estuve en Falcón una vez, y entonces, cantante de música llanera, mi gran amigo, Juan Carlos Primera, y allá cantamos, Juan Carlos, cuando cantamos Linda Varina, con el cuatro, porque Linda Varina, es una canción, muy fácil, para aprendérsela, pues, entonces, bueno, yo me sé Linda Varina, y allí cantamos juntos los dos, ¿no? Acompáñenme, porque bueno, y allí cantamos Linda Varina, saludos, y aquí también nos acompañó muchas veces, en el programa, aquí en TV Fan, saludos hermano, Juan Carlos, a ti y a tu familia, que están viendo allá, en familia, como lo hace mucha gente, estoy esperando, el día miércoles, me escribió un televidente, mira, yo estoy aquí en sintonía, o como los que también nos odian, mi mayor, yo recuerdo mucho, cuando me inicio, Pedro Perico, mi mayor, voy a compartir este testimonio, Pedro Perico, así se definía él en el Twitter, decía, me insultaba, y cuando vas a comenzar, te estoy esperando aquí, comenzaba, pero con insultos, ¿no? Desgraciado, desgraciado, una persona sin gracia, ¿no? Me decía, el compañero, el compañero, Pedro Perico, nunca supe su nombre, sé que por el Twitter era así, pero lo invité varias veces a que nos tomáramos un café, y a que debatiéramos algún día, no sé si Pedro Perico, pero Pedro Perico no se perdía el programa, no se lo perdía, estaba así, ahí hay gente, afortunadamente, para la gloria de Dios, debo decirlo así, que nos odian, pero no pueden dejar de vernos, y esperan todos los días el programa, y si el programa, mi teniente rico, no arranca a tiempo, me escriben, ¿dónde estás tú? Te estoy esperando, para insultarme, pero me están esperando en el programa, y yo tengo que amarlo, porque ahí escuchábamos a nuestro Cristo Redentor, en ese video que veíamos, amar a nuestros enemigos, amar a nuestros prójimos, el primer mandamiento, cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué se resume en toda la ley? Él dijo, ama a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, para que no caiga la avaricia al del dinero, que es la raíz de todos los males, Simón Rodríguez dijo, la enfermedad de este siglo, es la ambición humana, Bolívar dijo, las reliquias de Venezuela, fueron destruidas, por la mala fe, y las intrigas internas, Sucre dijo, unas ambiciones desatadas, van a acabar con esta revolución, nuestro general, nuestro gran mariscal, Antonio José Sucre, aquí está, y se ganó el odio, miren esto, yo lo tengo apartado, aquí, yo no sé si podemos verlo, Bracho, ¿no? Estos son, estos son, documentos selectos, documentos selectos, no es, nadie interpretando, mi general Sucre, no es nadie interpretando, mi general Sucre, documentos selectos, de mi general Sucre, y miren lo que dice aquí, dice, de lo contrario, miren lo que dice aquí, mi mayor, de lo contrario, procederé, contra ustedes, mi general Sucre, en un escrito, en uno de sus decretos, que tenía que hacer, y por eso se ganó enemigo, mi general Sucre, que también aprendí, a conocerlo, como lo he dicho, como lo dije al principio, este hombre, este hombre, me enseñó, a conocer, a Bolívar, a Sucre, a mi historia, a reflexionar, a pensar, a leer, a analizar, y a alertar, entonces, como lo hacía constantemente, el padre Bolívar, alertando sobre las cosas, cuidado, ese es el Bolívar, de carabobo, y no estamos, para fallarle, yo quería hacer, una reflexión, porque, yo comentaba ayer, gracias a la invitación, a la invitación, que me hicieron, mis queridos, compañeros de armas, periodistas, de aquí, de nuestro canal, como nada, te nos puede acompañar, claro, siempre es un honor, para mí, y no lo digo, vacío, lo digo, desde mi alma bolivariana, para mí es un honor, acompañar a esos muchachos, acompañarlos ahí, usted que maneja, un poco la historia, porque yo no, apasionado, sí, pero, mi comandante Chávez, óigase bien, no le ocurrió, como al padre Bolívar, que tristemente, muy tristemente, muy triste, murió, lejos de aquí, desterrado, triste, triste, dice que cuando se despidió, se despidió, con un apretón de manos, no podía emitir palabras, nuestro general, cuánta tristeza, no así, mi comandante Chávez, que, tuvo la dicha, de dar su salto, a la inmortalidad, en tierras venezolanas, y eso quizás, rompe un poco, los paradigmas, y abren la esperanza, de consolidar, el sueño, robinsoniano, robinsoniano, mire, ya mi coronel Benzir, que está aquí, presidente de nuestra televisora, contó una anécdota, que me ha estado, partiendo el alma, aunque yo siempre lo he dicho, en muchas conferencias, siempre, porque a pesar de que no tuve el honor, de conocer a mi comandante Chávez, ni de compartir con él, he recogido muchas anécdotas, y siempre pregunto, antes más inquieto, que haría mi comandante, que pensaría, que haría, y conocer esas anécdotas, para mí, no, me dan la firmeza, de defender, con honor, con el más grande honor, a quien, también como el padre Bolívar, diera su vida, por la patria, por el hombre, yo siempre lo he dicho, en las conferencias, quien en medio, dio un cáncer tan doloroso, porque lo viví con una sobrina, 15 años, y decía, Dios mío, llévame, pide vida, quien pide vida, en medio de un cáncer, si esa niña, de 15 años, con mil sueños, con bailar el bal, X, con un futuro por delante, le pedía a Dios, que la llevara, terrible, yo, yo no soportaba eso, yo entraba, y veía a esa niña, pidiéndole a Dios, que se la llevara, y no lo soportaba, tenía que salirme, lo viví, y entonces, me trasladé, aquel día, que aferrado, don Cristo, pidió vida, porque tenía mucho por hacer, nos dijo poco, ya, listo, está consolidada la patria, no, y dijo, los enemigos de la patria, no descansan, y descansarán, y tenemos que una tarea titánica, de convencer, repito, de convencer, así que, todo el que nos ve, y nos escucha, bienvenido, lo importante, es que nos vean, bienvenido, no, mire, por aquí, nos siguen escribiendo mucho, debe insistir, verdades con argumentos, mire, gracias, no me cansaré de dar gracias, Oliver decía, que la ingratitud, es el crimen más grande, que pueden los hombres, atreverse a cometer, voy a repetir, el teléfono, 0424, para que este segmento que viene, leamos los mensajes, leamos los mensajes de nuestro pueblo, en agradecimiento a ese pueblo heroico, que iba caminando a Carabobo, me cuenta nuestro teniente navío, Antonio Molina, que gente caminando, de todas las edades, niños, ancianos, adulto mayor, juventud, acumulada, no es que dice mi mayor, juventud acumulada, a ver la marcha de Carabobo, pero Carabobo, continúa, Carabobo continúa, después de Carabobo, continuaron, vino Pichincha, vino Bombonave, vino Ayacucho, no mi mayor, Carabobo continúa, vamos a ver este video y al regreso, leemos los mensajes de texto, 0424 298 5558, para leer su mensaje, para escuchar sus audios, para llenarnos de su fuerza y de su amor, nuestra razón de ser, son ustedes, muy bien, esa canción, vamos al video, vamos al video, Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios, y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos, ¿cuáles? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Una cosa te falta, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Más os digo que es más fácil a un camello, pasar por el ojo de una aguja que a un rico, entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios, todo es posible. No, nada, nada, amén. no, nada, nada, yo, déjala ahí, no la quite, porque quiero hacer una reflexión en relación a eso, Yo recuerdo que cuando niño Yo escuchaba las canciones de Alí Primera Pero normal No sentía Nada, no me transmitía Algún sentimiento Pero después que uno Toma conciencia de las cosas Por eso que yo decía ayer que el alma más puede Lo hace un soldado de su conciencia Y ahora yo escucho Una canción de Alí Primera ¿No? Y bueno Pone a muchos a jipiar ¿No? A llorar allí Calladito, ¿no? Rico, ¿sabes lo que es eso? ¿Sí? Pérez Reguera también, ¿no? ¿No? El rico es de Maracay Mire, por aquí me escriben Déjeme ver esta persona que me escribió aquí La guerra con la fe Dice Por aquí me escriben desde Maracay Feliz día, amigo Sigo su programa de artillería bolivariana Desde Maracay Veo que usted es un instrumento de lucha importante Gracias, hermano Gracias Recordemos lo de Bolívar ¿No? Somos instrumento de Dios Para un fin, pues Y eso es lo más hermoso que hay Ser grande para ser útil Decía el Padre Bolívar Dice Estoy en sintonía Ramón Moncho López Héroe sin capa Saludos Ramón Moncho López Héroe sin capa Por aquí Mire, pero aquí me mandan hasta una foto Caramba, ¿ves? Desde existir las verdades Dice A lo bueno, bueno Y a lo malo, malo Excelente su programa Debe existir las verdades Bien Con argumentos Dice esta persona Chávez tiene muchas anécdotas Cuando era profesor En la Academia Militar de Venezuela Y me envié esta foto Me envié esta foto De mi comandante Chávez Mire Esta persona Lo puedes ver allí Ahí está Yo debo decirlo Para la gloria de Dios Quienes odiaban a Chávez Me odian hoy a mí Y quienes aman a Chávez Me aman hoy a mí Porque bueno Ven en mis similitudes Parecidos Gestos X Les agradezco mucho ¿Entienden? Comandante Chávez era único Como cada ser humano Es único en la vida Pero nosotros somos Instrumentos de Dios La gloria es de Dios Repito El padre Bolívar Será Dios ¿Ves? Ese era mi capitán Escribe esta persona aquí ¿Ves? Por aquí escribe otra persona Excelente programa Mi teniente Robinson Remolina Desde San Antonio Del Táchira Saludos hermano ¿Ves? Por aquí dice otra ¿Ves? Soy Antonieta Lawson De Cagua Esta persona Que me envió la foto De mi comandante Chávez ¿No? Aquí dice Quien suscribe Severiano Díaz ¿No? Tata Tara nieto Del general Antonio Díaz Procel de la independencia Del estado Nueva Esparda Mi comandante Gustavo Cedeño Lo felicito A usted A su equipo Por hacer Por haber salido invictos Y vencedores ayer En Carabobo Las patria Les premiará Gracias hermano Que por cierto Debo decirlo Antes de que se me olvide Estamos por streaming En vivo Mi querida Guía Asesora Maestra Mi teniente rico Señora oficial Te felicito rico Como siempre Lo digo desde el corazón Siempre lo he dicho Una señora oficial Futura capitán Si Dios quiere ¿El mensaje de YouTube? Vamos a buscarlo por aquí O le pido por aquí A mi teniente rico Que se me puede Comandante Es verdad que las personas Que quieran viajar legalmente Pueden colocarse La vacuna COVID En cualquier lado Oye No manejo la información No manejo la información Este amigo Por aquí es una persona Buenos días Mi comandante Mi cariño y respeto Siempre veo su programa Dios le dé muchas bendiciones A usted y a su familia Por favor envíe felicitaciones De mi parte A la familia Lobo Ochoa A la promoción Acosta Carles Del año 2008 Por su ascenso a mayor Atentamente La señora Blanca Ochoa De Lobo Desde Maracay Caramba Muchas gracias Mire y así siguen llegando Mensajes Siguen llegando mensajes Yo pasaría aquí Todo el día Leyendo mensajes Estos son mensajes De Guasajas Los mensajes de texto Están por aquí Mensajes Son mensajes Buenos días Mi teniente coronel Saludo desde Bolívar El estado Bolívar Desde el estado Bolívar Le agradezco su aporte histórico Al pueblo de Venezuela Siempre apoyando Al gobernador Noguera Robert Al gobernador Noguera Este es Robert Rodríguez Quien me escribe este mensaje Robert Rodríguez Robert Rodríguez Por aquí estamos Me saludan Aquí se saludo Desde Ciudad Ojeda Excelente programa Bendiciones De María Torres María Torres Gracias 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 Y siguen llegando mensajes Por aquí está otro mensaje Buenos días Mi teniente coronel Cedeño Le saludo a usted Y a todo su equipo Que la acompaña Desde Paraguán Anzoate De Oriente En sintonía De su prestigioso programa Altillería Bolivariana Atentamente Aspirante a cadete De la Academia Militar De nuestra Guardia Nacional Bolivariana Samir Mago Invictos en Carabobo Pone aquí dos numeral Mi querido aspirante a cadete Dios te bendiga Mire Pone dos numeral aquí Numeral invictos en Carabobo Numeral artillería Bolivariana Numeral Aquí está mi Mi coronel Vencir Creciendo Ahí está el programa Que me envió Nuestro aspirante a cadete De nuestra Guardia Nacional Bolivariana Ahí dice Invictos en Carabobo Y numeral artillería Bolivariana Las etiquetas Que están prohibiendo Mi querido cadete Ya de cadete La juventud venezolana Tiene mucha conciencia Y eso lo veíamos Cuando transmitimos Las prácticas de desfiles De nuestros capitanes En los tanques De la reparación De los tanques Bueno Estamos en vivo Por streaming Por Facebook También No Facebook Live Ajá Voy aprendiendo aquí Sigo aprendiendo Tengo que seguir aprendiendo Vean De estas cosas Vamos a ver Si tenemos más mensajes Por aquí No Aquí dice La conciencia se lleva En el ADN Ser como Chávez Es un don Muy bien Muchas gracias Ser como Chávez Es un chón Bueno Todos somos Chávez Todos somos Chávez Camarada Compañero Compatriota Amigo Vamos a leer Otro mensaje Por aquí Por aquí Otro mensaje Buenos días hermanos Dice por aquí esta persona Buenos días hermanos Desde Carora Municipio Torre Estado Adolada Felicitaciones Por ese gran programa Orienta Y deja claro Es mejor ser patriota Que traidor Dice este compañero Y por aquí me mandan El arco de Carabobo Miren Cuanta gente participó ayer En el arco de Carabobo En esa Gloriosa Conmemoración Que estuvimos ayer Cuanta gente Ah mi gente es rico Cuanta gente escribió Repito Repito 2.243 visitas Tenemos A través del streaming ¿No? Nuestro canal Youtube En vivo Que estamos en vivo Ahorita ¿No? El teléfono Se lo doy a mi teniente rico Mire yo decía que a veces Tenemos que ser y tenemos que ser como Sucre Y tenemos que defender la verdad Sucre se ganó muchos enemigos Sucre se ganó muchos enemigos Aquí está este artículo que le escribe De lo contrario iré por ustedes Y miren lo que dice aquí Mientras mi querida teniente rico ya Y aquí dice A los señores ministros del tesoro Público de la paz Bolivia He visto los estados de ingreso Y gastos de las cajas En los meses de febrero Marzo y abril Y no me he admirado tanto De las inmensas salidas del tesoro Tan indelible Cuanta falta cometida por ustedes Es abonar sumas que no deben ser admitidas Ustedes Autorizados por leyes Para rechazar las órdenes O libranzas del presidente del departamento Cuando fuera de sus facultades Es decir Sucre fue contra los administradores Del tesoro nacional Tendré enemigo decía Y termina Renunciando por la cantidad de enemigos Que se ganó Por su honestidad Por su transparencia Cuantas cosas mi general suple Cuantas cosas mi general Bolívar Cuantas cosas Cuantas cosas mi comandante Chávez Y cuantas cosas nos quedan por hacer Cuanta lucha nos queda por hacer Pero hay una esperanza De nuestros muchachos Mira aquí estamos En vivo Ahí estamos En vivo Ahí estamos en vivo Caramba Primera vez que me veo en vivo En dos lados La tecnología Ah mi querido Arturo Que nos acompaña A quien yo llamo Mi comandante Arturo Corre para allá Corre para acá El hombre que apacigua las aguas Te dicen aquí ¿Dónde está mi comandante Arturo Para que apacigua las aguas? Ahí estamos otra vez Ahí se fue Ahí estamos Ah aquí estamos En vivo Oye que cosa Gracias Gracias Dios mío Gracias por todo lo que has hecho Gracias por cuanto hemos avanzado Ahí llegó un mensaje Ahí llegó un mensaje Eso es un mensaje que llegó Repito Dos mil doscientos cuarenta y tres visitas No es cualquier cosa Ayer El día de ayer nada más En la transmisión que hicimos De la antesala Aquí compartiendo Como dije Con el mayor orgullo Con mis oficiales Con mi teniente Cabrera Con la teniente Yane Que ayer compartió con nosotros El primer teniente Edwin Malval Y todo el equipo desplegado Todo el equipo desplegado Estaba allí Ya Y siempre Nuestro comandante Arturo Que está allí Corre para acá Y corre para allá Y con nuevas ideas Tiene Vamos a ser así Tiene la doctrina De mi coronel Benzir también ¿No? Ah bueno Este es el sec Del día de ayer ¿No? Mucha gente Por cierto Le gustó este set Todas estas son creaciones De mi coronel Benzir ¿Cómo que le dice ¿Cómo que le dice Nuestro comandante presidente? Esto es invento Le dice así Bueno Esos inventos Llegaron ahora a TVFAN Y aquí están Llegaron a TVFAN Estos inventos Y aquí están Esos estudios Todas esas cosas Pero nosotros Con el mayor orgullo De llevar a la verdad De seguir defendiendo Los principios bolivarianos Siempre Siempre Vamos a defender Los principios bolivarianos Mira Voy a leer estos mensajes Que me están llegando aquí A veces no me da tiempo De leerlos todos A veces no me da tiempo De leerlos todos ¿No? Por aquí dice Buen día Mi teniente coronel Chávez Vive un cordial saludo Patriótico y socialista Antiperalide Profundamente chavista Esta persona Que me está escribiendo aquí Una vez le pregunté A una persona Ajá Pusieron a mover Ese altura aquí Ahora si fue al teléfono Mi comandante Arturo Epa Mi querido director Asustate a nuestro comandante Arturo Oíste Asustate No lo pongas a correr por aquí Por aquí dice ¿No? Soy paciente de dos infartos Dice esta persona Dios mío Santo Buen día mi teniente Espero Lea mi mensaje Que le envié José Francisco Rodríguez En Maracaibo Estado Zulia Dios me lo bendiga Siempre Soy paciente con dos infartos Y necesito con urgencia ¿No? Cateterismo cardíaco Para corregir el problema Que tengo No sé a quien el compañero Juan Sumosa Yo lo voy a llamar ahorita Tiene allá en el Zulia Juan si me estás escuchando Ayer Juan estaba viendo El programa Porque yo debo decir la verdad Ahorita Antes de comenzar el programa Me llamó una persona Mire comandante Que tengo este problema Que tengo esto No puedo prometerte Lo que no estoy cierto Que te pueda cumplir Déjame ver que hago Déjame ver a quien le digo En esta oportunidad Juan Sumosa No sé Tú que tienes El personal Allí en Maracaibo A través del Frente Miel El Roja A través de todas Las coordinaciones Que puedas hacer allí Y yo te paso El número De esta persona A ver Sin promesas Querido compañero No estamos aquí Para engañar Ni mentir Ni jugar con los sentimientos Esto está bien No estamos aquí Para eso No estamos aquí Para eso Estamos aquí Para hacer la verdad Para hacer ¿No? La ética La moral Decía nuestro comandante Chávez No habrá revolución Si no tocamos La fibra moral De la nación La fibra moral La fibra De lo espiritual De lo humano Lo ético Solo hombres Pro Hacen república Porque el talento Sin promedio Es un azote Recordemos eso Recordemos a Bolívar Hay que recordarlo El peor enemigo De la revolución Es el burgués Que todavía va por dentro Cuantas peleas Tuvo mi general Sucre No podemos fallarle Decía en sus palabras En un mensaje El día de ayer A las 5 de la mañana Nuestro general en jefe Ministro de la defensa Orden cumplida Y seguiremos Tenemos que seguir Dando orden cumplida Y no fallarle Primeramente a nuestro Dios Bajo sus principios Y luego a estos hombres Que fueron instrumentos De Dios Y pedir nosotros Ser también instrumentos De Dios Eso es lo que tenemos Que pedir Úsame Dios mío Como instrumento Para tu paz Para tu amor Para el amor Al prójimo Para terminar De construir esta patria Ojalá Ojalá Dios Dios nos seleccione Como instrumento Para abrazar Al que sufre Para estar al lado Allí construyendo La patria Como decía Bolívar Cantaba Sufría Lloraba Consolaba A las viudas Al desvalido Por eso Por eso los militares Deben empuñar Su espada Para defender Las garantías sociales Es eso Bolivariano Hasta los tuétanos ¿Quién me enseñó esto? Para cerrar Esto Este señor Y no lo estoy Endiosando Pero es una verdad Esta es una verdad Yo no conocía a Bolívar Fue él A través de un curso De brigadista Fue él En su inmensa Preocupación Por el estudio Por la historia Fue él En su inmensa Preocupación Por los desvalidos Por la deuda social Histórica Que acá arrastramos Fue él Por eso jamás Voy a permitir Jamás Que hablen Mal De este hombre Es una ofensa Para quien no está Hablen mal de mí Que estoy vivo Que estoy aquí Terrenalmente Pero no No de lo que él hizo Y lo que faltó Por hacer Es compromiso nuestro Entonces como Dios Bienaventuró la nación Cuyo Dios es Abba Que nos guíe Que nos guíe el Señor Y que seamos instrumentos De Dios Porque la libertad Se la debemos a ese hombre A Dios A Jesús Que utilizó a Bolívar Que utilizó a Sucre Y que utilizó A este hombre Hermoso Nos despedimos Con esa canción Esta hermosa Gracias Mi Capitán Bracho Por esas canciones hermosas Domestika Por esas canciones hermosas A Dios 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 El marrano sabanero, guaruriando en un estero, da gusto verlo que goza Así voy a gozar yo, este golpe tan llanero, volteándolo con la trompa Soy más criollo que los chumbos de un mordeñador defunto, hediondo a leche calostra Soy un llanero avispado, donde hay mochos amarrados, yo sé escoger mi remonta Mi canto huele al sudor de la bestia que galopa, cacho con gusanera, huele a rejomía hoy voz El tópico y la criolina se me entremetió en la ropa Yo soy más criollo que el suero donde se ahogan las moscas, con los dedos de las manos me rasconde, me provoca Del sabañón de las patas me gusta el olor que goza Y rascáselos en el filo de una hamaca que es más sabroso Rubén Bonilla Música 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 Yo puse el lazo de moda, el nylon y también la soga entre las reces mañosas Enlazando con las patas, con arpa cuatro y maracas, ya tengo a la gente loca Con la chispa soy certero en un corral sabanero, más cuando la res me acosa Tramoleando soy mejor, enlazando por debajo, tampoco he sido tan bolsa Yo si me embarré a los primos y no me lleno la boca Como hay otros cantadores con tremendas camisotas Arriba de una tarima cargan como siete escoltas Soy un pozo de cariño, soy una alpargata rota Ser hechón es una vaina, ser humilde es otra cosa También hay borrachos necios que cachetear los provoca Música 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 Música